¿Qué tal a todos compañeros, amigos y seguidores? Bienvenidos a este video de Free Canaan. Hoy les voy a decir las 5 cosas que deben de saber antes de salir a rodar. Muy bien, comenzamos. Bien, antes de salir a rodar, tenemos que tener con qué salir a rodar. O sea, una bicicleta, en este caso. A veces, el comprar una bicicleta es un asunto complicado, porque hay que saber qué tipo de ciclismo vamos a hacer, ya sea de montaña o de ruta, y dentro de la montaña, hay muchas categorías de montaña, y bueno, afortunadamente en la ruta solamente tenemos un tipo de ciclismo de ruta. Siempre elegir una bicicleta, el tipo de bicicleta es un problema. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos... ¿Por qué? Porque a veces vemos a lo mejor en internet, no sé, a lo mejor vemos un video de estos cuates de las concursos de Red Bull que hacen Downhill, y dices, ¡Oh, guau! ¡Ciclismo de montaña extremo! ¡Yo quiero hacer eso! Y tú dices, bueno, va, sí, sí, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero hay que saber que esas bicicletas, las de Downhill, son carísimas. Ahora puedes decir, ¡No, no, el enduro! ¡Me encanta el enduro! ¡Yo quiero ser ciclista de enduro! Hay que saber, no nada más es cosa de que, ¡Ah, sí, me compro mi bicicleta y pum! ¡Me lanzo! No es cosa de que, ¡Oh, sí, tengo el dinero, tengo el poder económico, tengo el dinero, voy y me la compro, me subo al cerro y me lanzo. No, hay que saber hacerlo, ¿me entienden? Aquí les voy a dejar un video donde abajo en la caja de descripción, donde se vean todos los tipos de ciclismo de montaña que hay para que ustedes se den cuenta qué tipo van a ser, en dónde viven, cómo es la geografía, la topografía del lugar donde viven y a qué lugares pueden acceder. Por ejemplo, si viven en un lugar donde no hay montaña y quieren una bicicleta de montaña, bueno, se pueden comprar una de trail, XE. Ahora, si viven en una zona montañosa, bueno, pueden comprarse una bicicleta de montaña de enduro o de downhill. Habiendo solucionado esto, tenemos que definir qué es el ciclismo, porque para mucha gente simplemente una bicicleta es un medio de transporte, y sí, sí es un medio de transporte, pero ¿para qué queremos esa bicicleta? Nosotros los que andamos en bici, los que rodamos una bicicleta es como nuestra señora, como nuestra novia, nuestra esposa, o más, porque hay que invertirle dinero. Según mi Larouse de ¿Cuánto sabes de los transportes? Dice, bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte barato, saludable y divertido. Bien, sabíamos que el ciclismo, sí, es saludable, sí, es divertido, no, no es nada barato. El ciclismo profesional y semiprofesional siempre va a ser absolutamente caro. Entonces, si tú quieres comprar una bicicleta relativamente barata y quieres hacer algo extremo, simplemente, pues, no, no, no se va a poder. Eso es algo que deben de saber. Si quieren hacer algo, a lo mejor que vieron en internet y les fascinó, les alocó, dijo, no, sí, yo quiero ser enduro, quiero ser súper extremo porque voy a tener un chingo de viejas. No es cierto, les están mintiendo. Tienen que invertir mucho dinero. No les vayan a salir como el típico ñero, el que te llega y te dice, ¿Qué pasó, mi carnal? Yo tengo una bicicleta bien padriolas, carnal. No, no, no. Es de montaña, doble suspensión. Tres equipo, paisanolo. Paisanolo, paisanolo, ¿es en serio? Hazme el bendito favor. Pero como alguien que apenas está empezando a hacer ciclismo, no sabe y a lo mejor dice, oh, paisanolo, suena como italiano, debe de ser bueno. Ya te vieron la cara y ya la cagaste y ya no la hiciste. De montaña, carnal, con eso puedes enduriar, zongiliar, coscontrear y hacer todo y te la vendo baratísima, carnal. Y bueno, tú, como no sabes de ciclismo, te salen con esto. Con una bicicleta así no vas a hacer nada. Para resumir y sintetizar este video, por favor, sepan qué tipo de ciclismo van a hacer. Este es el video introductorio y vamos a seguir viendo qué es lo que Ney te dice antes de salir a rodar. Por favor, sepan qué tipo de ciclismo van a hacer. Sepan cuánto dinero tienen para invertir en su bicicleta. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, yo estoy diciendo por favor, sí, háganlo. El ciclismo es un deporte hermoso, es un deporte muy bello y si lo quieres hacer bien y te gusta, hay que invertirle y hay que invertirle mucho dinero. Si le vas a invertir, créeme que va a valer 100% la pena tu inversión. Bien, nos vemos en el siguiente y el segundo video.